El director de la OIT en entrevista con Cislatin dijo que el ajuste de la crisis está creando una deuda social inmensa y criticó la desconexión entre las aspiraciones de la gente y los actuales sistemas políticos mundiales. Y dice, bueno, pero ¿dónde estamos nosotros? Pareciera que lo único que le importa a los formuladores de política acá en Europa es démosle confianza a los mercados financieros. Y la gente dice, bueno, ¿y la confianza mía? ¿Qué están haciendo ustedes para que mi situación sea mejor? Porque como resultado de la crisis yo soy el más afectado. Entonces hay una desconexión, una desconexión clara entre las aspiraciones de la gente y los sistemas políticos, los partidos, las burocracias, la manera como operan las empresas, el sentido de abuso a veces del mundo empresarial en temas como el precio de los medicamentos o el precio de la educación. Eso nos lleva hacia América Latina. En América Latina, la región más desigual del mundo. Bueno, es evidente que América Latina no puede seguir siendo la región más desigual del mundo. Yo creo que hay una creciente conciencia política de esto. Eso requiere reconocer que el sistema productivo, uno de los objetivos centrales que tiene, es que cuando se crea riqueza, cuando se crean ganancias, digamos, tiene que estar bien repartido y la productividad tiene que reflejarse también en el salario de la gente. Y durante muchos años en el mundo entero, la distribución entre productividad y ganancias y los salarios de la gente ha sido desigual. Entonces, hay un sentido, yo creo que está emergiendo, de decir, mire, ¿por qué no vemos como todos juntos podemos ser sociedades más justas? Si aquí nadie le está pidiendo la luna. Lo que estamos pidiendo es una justicia básica de cómo tienen que funcionar los sistemas económicos. Y yo creo que esa conciencia existe en América Latina en este momento. Y está muy duramente, hoy día, presente en el caso europeo, porque justamente en Europa se está retrocediendo en materia de justicia social. Se está, si quiere, resolver la deuda pública y se está creando una deuda social inmensa. ¿Y cómo consigue usted el crecimiento? El crecimiento esencialmente es el producto de inversión. Se necesita inversión en empresas, las pequeñas empresas son las que más crean trabajo. Y en consecuencia, la ayuda que se da a los bancos, tiene que ser estos créditos que se les está dando a los bancos, en el caso del Banco Central Europeo en Europa, del Federal Reserve en Estados Unidos, tiene que ser crédito que se les da desde el sector público con el objeto de que presten. En este momento no está pasando eso. Más bien se compran bonos. De manera de que generar la seguridad de que una persona que tiene una idea y que quiere desarrollar una empresa pueda ir a tener el crédito suficiente y que a veces puede tener el aval del Estado para reducir los riesgos. Hay muchas maneras de asegurarse ese proceso. Es absolutamente esencial. Pero al mismo tiempo, en esa empresa hay que preocuparse de la calidad del trabajo, del derecho a los trabajadores, del diálogo social, de que se negocien situaciones de buenas condiciones de trabajo y que al final las ganancias que el capital y el trabajo han contribuido a producir juntos estén bien repartidas.